¡Ajero! Esa es mi amor Wake me up inside Wake me up inside Ha sido fantástica la experiencia Porque yo cuando estuve acá siempre soñé con Como transformarme en algo Entonces para mí esto es algo nuevo Y sin embargo me gustó, me sorprendió Verme transformada en otra artista Interpretando a Emily Me encontré con hartas dificultades Tiene una forma de cantar muy distinta a la mía Ella prácticamente no ocupa vibrato Como que tenés que ponerte un stop La garganta El momento más especial de Emily Cuando tuve que interpretar My Immortal Porque es un tema difícil Me sorprendió que ese día yo ganara el duelo Voy a escoger seguir tributando A Doña Palmenia Pizarro Para darle un espacio a una artista chilena Es una figura trascendental en nuestra cultura La primera vez que la interpreté fue muy especial Porque no sabía que tan pareció me podía salir hasta que me vi Desde ahora mi misión será transmitir el sentimiento profundo de Palmenia Pizarro En cada una de mis interpretaciones Para mí es una homenaje a ella Sufrés en vano Tributo a Palmenia Pizarro Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan triste mi voz es un ruido Te necesito Porque los días sin verte me pasan de dentro y voy Y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión Apiádate de mí Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Te estoy buscando Cuando regreso Más fuertes los aplausos Hola Denise, ¿cómo estás? Hola Carla Bien, gracias Con un tributo maravilloso También muy emocionada ¿Cómo no? Sí, estuve a punto de traicionarme la emoción Así como muy... ¿Sí? Sí Muy comprometida con la historia Además tomé nota de lo que me dijeron En el programa pasado De actuar lo más Entonces Me metí mucho en el personaje Así que estuvo a punto de traicionarme esa emoción Bueno, se notó A todos yo creo que se nos pararon los pelos Algo muy impresionante Antes de ir con la devolución de nuestro jurado Quiero que pongas mucha atención A esto que te voy a mostrar Felicitar con mucho cariño a Denise Malhebran Porque lo está haciendo fantástico Yo estoy feliz con las imitaciones que ella me hace Ella está usando un tono con el color de voz que tengo a esta edad Denise es una gran cantante Me gusta como canta ella Y sinceramente te digo Es un honor que me haya elegido a mí para imitarme Estoy muy contenta y emocionada yo de verdad No has visto ni verás llanto en mis ojos Le aconsejaría que en el final de la nota tire el vibrato Es mi esposo el hombre que más quiero Pero la interpretación de ella es genial Como yo las canto Eso es importantísimo Cuando dice Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel Amor perverso Soy algo así Eso es muy mío Venía alcanzando la emoción que yo tengo al cantar Porque yo soy una artista que interpreta Y ella está interpretando también Al ver a Denise me provoca muchas emociones cuando la veo Me hace recordar el momento que yo viví en ese instante con el vestido Desde que volví a cantar en mi país De verdad, gracias Y me gustaría cantar contigo en vivo Gracias por hacerlo tan bien Bendiciones Que Dios te bendiga Un besito Chao, chao Oye, menos mal que no me lo mostraron antes Porque si no, no hubiera podido cantar Estoy muy emocionada Sí, todos muy emocionados Yo me he dedicado Gran parte de mi trayectoria Así como el Beto A ser compositora O sea, a ser cantautora Más que a ser cantante Como que me he dedicado a interpretar mi música Pero eso no quiere decir Que no haya admirado a las grandes cantantes Las grandes voces chilenas Y aprendí de mi madre Que era una gran cantante Y cantaba La Palmenia Eso por eso me da tanta pena Y estoy muy, muy, muy honrada Maestra Que a usted le guste lo que estoy haciendo Porque Lo dije desde el día uno Lo estoy haciendo Por usted Porque quiero que en un programa estelar La gente vea En todo su esplendor El talento De una figura continental Como es Palmenia Pizarro Y que yo sé que Que de todos los países La admiran Y que los chilenos No somos tan ingratos Con nuestro artista Entonces Es un homenaje a ella Un homenaje a más de la Denise Y de todo este programa Como tú decías Maestra De verdad lo hacemos Con mucho respeto Y que rico que los más chicos Que están viendo el programa Conozcan y sepan Quién es Palmenia Pizarro En la historia de nuestro país Beto Vamos contigo ¿Cómo estás Denise? Conmovida Sí Te felicito Mira, lo único que siento Es que después de De las palabras de la maestra Palmenia Pizarro ¿Qué puedo decir más Que felicitarte? Lo hiciste excelentemente bien Nuevamente Llevaste y elevaste Tu nivel interpretativo Qué bueno que tomaste Las devoluciones De mis compañeros Con respecto a la interpretación Y creo que fue maravilloso Porque sentimos la historia Sentimos lo que estás cantando Sentimos O sea, es realmente un goce Escucharte Así que felicidades Estás pero muy 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 bien Muchas gracias Beto Gracias Beto Javi, te escuchamos Ay, me emocioné Me emocioné contigo Con la Palmenia Me emocioné mucho Creo que Ahora que la escuchaba hablar Por eso te dije Lo de la semana pasada Porque Ella tiene algo Que alguna vez Cuando hacía el matinal Y la invitamos Y ella tiene algo Que al hablar Te emociona Es una mujer Que como que Vibra Como a flor de piel En términos de Incluso cuando te cuenta Su historia Siempre está como Y te hace que uno Se emocione mucho Y me encantó Que volvieras Porque la primera presentación Tenía mucha actuación Y ahora volviste a eso Y me encanta Porque a mí Se me aparece completa ¿No? Como Porque siento que Lo vocal lo tiene Súper agarrado Pero hoy día también Volviste a esa cosa Interpretativa Que es muy bonita Y de nuevo Para mí como que Floreció Creció Y si a uno le pasan cosas Está bueno Así que muchas gracias Gracias Javi No hay duda De que este Es tu personaje Sí Y bueno que llegaste Y aterrizaste bien en él O sea Tu otro personaje Estaba muy bien Pero Este es más elevado Extraordinario Vamos a escuchar a Óscar Hola ¿Cómo estás? Hola Óscar Sí es verdad Que bueno Habló directamente Parmenia Ya mucho No se puede decir Porque Claro Pero de todas maneras Otra pasional Otra Así que Te pone mucho temperamento Y vos creo que también Tomaste El peso El valor De cada una De las palabras ¿No? Ese compromiso De estar cantando Y te metiste Adentro Y viajaste Y te metiste Por ese lío ¿No? Emocional Que generan Este tipo de canciones Tan ¿No? Tan de corazón Así abierto Y toda esa cuestión Me encantó Lo hiciste muy bien Este Esto va a ser muy difícil Porque en realidad Todos están Encontrando Sus personajes Vos sos una De las que encontró El personaje Y lo estás Cada día Metiéndote más Y creo que Todavía tenemos más Para sorprendernos Estoy seguro El problema El problema Va a ser para vos No para nosotros Tomo la aposta Sí ¿Algo para decir? No Solo agradecer Y a la producción Del programa Por esta sorpresa Porque de verdad Me golpearon Y nada Mandarle obviamente Todo mi cariño A la maestra Y a todos También sus fanáticos Que están muy contentos Y que siguen el programa Porque lo único Que quieren es Seguir viendo La que avance Así que muchas gracias Por ese cariño Y ese apoyo Gracias a ti Tanto talento Y tanta humildad Además